Bienvenido al mundo Colby Ultra 4G LTE. Este video te guiará paso a paso en la configuración de tu teléfono para que accedas a la red 4G LTE. Modelo Huawei P1. Paso 1. Encende tu teléfono. Paso 2. Accede a la opción de configuración del sistema. Paso 3. En la pantalla Conexiones inalámbricas y redes, selecciona la opción Más. Paso 4. Selecciona la opción Redes móviles. Paso 5. Selecciona la opción Modo de red. Paso 6. En la pantalla Modo de red preferido, selecciona la opción GSM WCTMA LTE. Paso 7. Regresa a la pantalla de inicio. Paso 7. En la pantalla Modo de red 4G LTE, selecciona la opción Modo de red 4G LTE. ¡Listo! Tu teléfono ya está configurado para reconocer en forma automática la red 4G LTE. Si estás en una zona de cobertura 4G LTE, tu teléfono mostrará el indicador 4G junto al indicador de señal. Paso 7. En la pantalla Modo de red 4G LTE.